Bienvenidos a una nueva edición de Es Noticia Centroamérica, el resumen de las informaciones que fueron noticia en los últimos siete días en nuestra región. Soy Erick Lizana y junto al equipo de CB24, iniciamos. Luego de muchos meses, el gobierno estadounidense canceló la suspensión de los estatus de protección temporal para Honduras, otorgándoles una extensión hasta enero de dos mil veinte. Después de su anulación en mayo del dos mil dieciocho, el gobierno estadounidense anunció que dejó en suspenso la cancelación de los estatus de protección temporal para Honduras esta semana. La cancelación se dio gracias a un fallo del juez de distrito, Edward Cheng, en una corte de California. Cheng aprobó el consentimiento de los beneficios de los otros países que reciben los TPS. También esta semana se retomaron las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica. Sin embargo, algunos sectores que forman parte de la alianza decidieron no sentarse en la mesa hasta que el banatario libere a todos los prisioneros políticos. En tanto, el ejecutivo nicaragüense informó a través de un comunicado que liberarán a un número considerable de prisioneros que fueron arrestados en el contexto de la crisis sociopolítica. Se retomaron las negociaciones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Sin embargo, algunos sectores como el movimiento campesino, estudiantes universitarios y organizaciones sociales no se van a sentar en la mesa de negociación hasta que se liberen a todos los prisioneros políticos que según organismos de derechos humanos superan los 700. Sigue la represión, sigue la asedio, sigue la persecución y siguen los asesinatos. Entonces nosotros como sector estudiantil consideramos que nuestra estadía dentro de las negociaciones no es lo que representa el clamor del pueblo. A través de un comunicado el gobierno de Ortega informó que liberarán a un grupo considerable de opositores. La descarcelación de los presos significa que van a ser puestos en libertad bajo las diferentes medidas que ha utilizado el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo van a ser puestos en esta, no es una libertad completa, simplemente es lo que ya conocemos, ¿no? La liberación bajo casa por cárcel, régimen domiciliar y todos estos términos jurídicos que se establecen. Un representante de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos participó en la negociación de este jueves para brindar acompañamiento a los interlocutores como parte del interés del organismo para poner fin a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Precisamente la Eurocámara pidió a la Unión Europea adoptar sanciones contra el gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega, para impulsar el restablecimiento de los derechos humanos y libertades en ese país centroamericano. Con 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, los eurodiputados piden la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y la entrada de organizaciones internacionales. Los eurodiputados piden un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, la prohibición de visas y la inmovilización de activos a los responsables de delitos de lesa humanidad. En otros temas, el deportista nicaragüense Alex Vanegas se exilió en Costa Rica. Su hijo Bayron Vanegas dio a medios internacionales que su padre de 62 años decidió abandonar Nicaragua porque ya no soportaba el asedio y el acoso del gobierno de Daniel Ortega. En Costa Rica hay al menos 52 mil refugiados nicaragüenses que han huido de su país debido a la violencia y la persecución según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vanegas es conocido en Nicaragua como el maratonista por correr en las calles de Nicaragua como forma de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega. El deportista fue arrestado en varias ocasiones en las calles de Managua, en la capital nicaragüense, y precisamente el 2 de noviembre anterior fue enviado a prisión de manera definitiva, pero después de casi cuatro meses salió bajo libertad condicional en el 27 de febrero junto con otros presos políticos. Y poder contar con representación del consulado general de Costa Rica en el juicio de la periodista nicaragüense Tica Lucía Pineda, esa fue la petición del gobierno costarricense a las autoridades de Nicaragua. Días atrás el consul general costarricense en ese país centroamericano Oscar Camacho hizo esa solicitud para el juicio de Pineda del próximo 18 de marzo, sin embargo no se ha obtenido respuesta. La cancillería de Costa Rica informó que por lo menos en diez ocasiones el consul Camacho ha planteado una petición para visitar a la periodista que cuenta con la nacionalidad tanto nicaragüense como costarricense, pero las autoridades pinoleras han desatendido ese requerimiento. Pineda se encuentra en la cárcel La Esperanza y es acusada junto al dueño del canal 100% Noticias, Miguel Mora, por supuesto terrorismo e incitación al odio. Vamos a nuestra primera pausa comercial, recuerde que todas estas informaciones están a su disposición en nuestras redes sociales y nuestro sitio de internet. Ya volvemos aquí por Es Noticias Centroamérica. Seguimos aquí por Es Noticias Centroamérica. Gracias por seguir en sintonía de CB24. La exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana, fue proclamada como candidata a la presidencia en las elecciones generales del próximo 16 de junio y prometió seguir luchando contra la corrupción. La proclamación de Telma Aldana como candidata presidencial la hizo el partido Movimiento Semilla durante la asamblea realizada en un hotel del sur de la capital guatemalteca al grito de estamos listos. Como conserje del juzgado de familia de Quetzaltenango, ¿y saben qué hacía? Limpiaba, limpiaba la suciedad, sacaba la basura. Y después de 25 años, como fiscal general de la república, hice lo mismo. Aldana denunció que desde que dejó el cargo han presentado al menos 18 querellas en su contra porque tienen miedo de que participe la contienda electoral. Con Aldana ya suman una veintena los candidatos que buscarán la presidencia de Guatemala en los comisos generales del próximo 16 de junio, en los que también se deben elegir 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2020-2020. Y el asesor especial del secretario general para la prevención del genocidio de las Naciones Unidas, Adama Dieng, urge al Congreso de Guatemala a rechazar el proyecto que busca modificar la ley de reconciliación por las grandes consecuencias que podría provocar en Guatemala. El proyecto de ley autorizaría una amnistía para todos los condenados y acusados en espera de juicio por delitos graves cometidos durante la guerra civil de Guatemala entre los años 1960 y 1996. Según Adama Dieng, la propuesta es una violación del artículo 46 de la Constitución de Guatemala y de las obligaciones legales que comprometieron Guatemala en virtud del derecho internacional que incluye la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. También la Subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer y la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala expresaron su preocupación por la posible aprobación de este proyecto. Kimberly Breyer precisamente escribió en Twitter que los Estados Unidos apoyan a los guatemaltecos en su lucha contra la impunidad. Y en Guatemala se reveló el informe forense sobre las causas de la muerte de la turista británica. Catherine Shaw, precisamente Shaw, la turista británica desaparecida desde el 5 de marzo en Guatemala, murió a causa de una hemorragia cerebral que le causó un fuerte golpe en la cabeza según el examen forense, que además indica que tenía otros golpes en su cuerpo. La policía halló su cuerpo el pasado lunes en una zona montañosa conocida como Nariz del Indio, en el municipio guatemalteco de San Juan la Laguna. El informe preliminar publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses dijo que fue encontrada desnuda y boca abajo y que su muerte se habría producido entre cuatro a seis días antes de que fuera hallada. Y el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que su país no quiere ayuda de Estados Unidos, sino hacer negocios con las empresas de este país para lograr un cambio sólido que permita reducir la violencia y crear oportunidades económicas. Nayib Bukele pronunció en el centro de pensamiento Heritage Foundation en Washington su primer discurso público desde que fue elegido presidente de El Salvador el 3 de febrero, en una victoria que representa el fin de décadas de bipartidismo en el país centroamericano. Frente a más de un centenar de personas, Bukele adelantó que cambiará las relaciones con Washington cuando tome posesión de su cargo el primero de junio y afirmó que tratará de revitalizar los intercambios comerciales entre las dos naciones para promover el crecimiento económico en El Salvador. Nosotros estamos trabajando de la mano con el gobierno de Estados Unidos, hemos tenido, hemos recibido delegaciones de senadores, de congresistas de los dos lados, de Lyle, estamos trabajando con los oficiales del gobierno de Estados Unidos, yo creo que es más fácil, no creo, estoy seguro que es más fácil solicitar algo desde la posición de un amigo y de un aliado que está colaborando y no de la posición de un enemigo como ha sido los últimos diez años. Yo estoy seguro de que vamos a encontrar alguna solución que sea de beneficio para todos. Bukele comunicó que quiere crear una Comisión Internacional contra la Corrupción con la ayuda de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Ya hemos hecho el llamado para la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. Lo bueno de una Comisión Internacional, como lo dije hace un rato, es de que quita la influencia o quita la mayor cantidad de la influencia que pueden tener los corruptos sobre la Comisión, porque la Comisión por su naturaleza es internacional. Y segundo, está avalada por un organismo internacional. Puede ser la ONU o la OEA, hemos hablado con ambos. Incluso el doctor Almagro de la OEA, incluso tuiteó de eso hace unos meses, está dispuesto a trabajar de la mano con la ONU, lo que sería inédito. Generalmente la OEA y la ONU no trabajan de la mano, en este caso sí están dispuestos a hacerlo, así que pudiera ser con la ONU, pudiera ser con la OEA o pudiera ser con ambos, trabajando en conjunto. Pero definitivamente tiene que ser internacional y tiene que ser avalado por una organización respetada. El presidente electo salvadoreño reiteró el cambio que su gobierno adoptará en las relaciones con los gobiernos a los que considera dictaduras, entre ellos Nicaragua y Venezuela. En el caso de Ortega y Maduro pueden irse despidiendo de sus aliados de El Salvador. Nayib Bukele se encuentra en Estados Unidos durante un tiempo de tensión por las caravanas migrantes que salen desde Centroamérica en rumbo al país norteamericano. Precisamente antes de su viaje a Estados Unidos, Nayib Bukele se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para abordar el tema migratorio. La reunión se llevó a cabo en el Palacio Nacional de México y coordinaron sobre la cooperación para el desarrollo como opción para atemperar el fenómeno migratorio. Nayib Bukele respaldó las medidas que impulsan el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para evitar la migración y señaló que está listo un proyecto entre ambos países para atender el problema migratorio y que buscarán replicar en zonas rurales de El Salvador el programa de siembra de árboles frutales y maderables para la generación de empleo y que se esperaría que se repitiera este modelo en Honduras y Guatemala para atender el problema de forma integral. México y El Salvador comparten la visión de demostrar que se puede detener la migración forzada brindando oportunidades y mejorando la seguridad, por lo que sólo quedará la que llamó migración voluntaria, académica y profesional. Respecto al camión de migrantes que presuntamente desaparecieron en Tamaulipas, Bukele no descarta la posibilidad de que haya hondureños porque la última caravana visible de El Salvador fue de mil quinientas personas, pero unas quinientas salen al día de El Salvador con rumbo a Estados Unidos. Nuevamente es tiempo de cumplir con compromisos comerciales, ya volvemos aquí en Es Noticia Centroamérica por CB24. Últimos minutos aquí en Es Noticia Centroamérica por CB24. Gracias por seguir en sintonía. El expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, llegó al juzgado penal de Pavas, donde se analizó imponerle como medida cautelar un impedimento de salida de ese país. Pese a la presión de la fiscalía para que Arias no salga de Costa Rica, el juzgado dará respuesta a esta solicitud por escrito en los próximos días. Creo en la transparencia y la integridad de nuestros jueces y solo aspiro a poder probar mi inocencia. Así es que les agradezco mucho la corrupción que han hecho, pero es todo lo que les puedo decir, porque sobre el fondo mis abogados no me permiten asistir. Así que nos vamos a acercar. ¿Cómo ha estado de salud, Don Óscar? ¿Le ha afectado todo esto? No, no. Gracias a Dios, estoy muy bien. Don Óscar, ¿qué ha sido lo más difícil para usted en estos días, en este proceso? ¿Qué ha sido lo más difícil para usted en este país? ¿Cómo ha estado de salud? Me permiten que agradezco tanto lo que le ha afectado. ¿Y qué? ¿Con permiso? Quería decir muchas gracias, un placer por saludarles. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Precisamente el expresidente Oscar Arias fue denunciado penalmente por dos mujeres en febrero de este año por presuntos delitos sexuales. Sin embargo, ocho más, al menos ocho más han hecho públicos sus testimonios sobre supuestos ataques de este tipo que al parecer les hizo el premio Nobel de la Paz. De momento, sobre el exmandatario no pesa ninguna medida cautelar. Y el Foro Económico Mundial anunció que el actual presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, fue escogido como joven líder global de la edición 2019 de este reconocido panel internacional. Esto quiere decir que el mandatario Carlos Alvarado, el mandatario costarricense, formará parte de la comunidad del Foro Económico Mundial en la cual figuran el fundador de Facebook, el fundador de la compañía de ventas por internet Alibaba y la primer ministro de Nueva Zelanda. Alvarado será por los próximos cinco años uno de los representantes latinoamericanos de este selecto grupo y buscará ser una voz activa dentro de esta comunidad del Foro Económico Mundial. Y la empresa china Chec contratará a 600 personas en Costa Rica durante la construcción de la ampliación de la Ruta 32 que conduce de San José, la capital de este país centroamericano, a la provincia de Limón en la costa caribeña. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, informó que el primer grupo de colaboradores empezará a laborar entre abril y mayo de este año. En este momento se está buscando la ampliación en los meses de abril y mayo de 160 nuevas plazas para la contratación en la zona central de Limón, preferentemente. Como sabemos, el limón se vive en este momento una afectación por la entrada en operación de la prensa TCM y queremos de esta manera contribuir al nombramiento de personal en el proyecto de la carretera. También se combinó con ellos de que estarán en los meses subsiguientes a lo largo de este año contratando 600 nuevas plazas de trabajo a lo largo de la carretera de 107 kilómetros que baja entre Río Frío y Puerto Limón. Estas son formas que el gobierno de la República está buscando para mitigar el problema que genera la entrada en operación de la empresa TCM. Y las autoridades en Israel mantuvieron detenida al activista costarricense Tatiana Gamboa Freer desde inicios de esta semana bajo el argumento de que estaba en condición irregular en su territorio, aunque la captura ocurrió en la ciudad de Hebron y así lo informó la Cancillería de ese país centroamericano en referencia a una ciudad que de forma internacional se reconoce en su mayoría parte de Palestina. Tatiana Gamboa, quien es dedicada a la causa de los derechos de la población palestina en su histórico conflicto con Israel, estuvo detenida en Israel toda la semana, según informó la embajada israelí en San José mediante un comunicado de prensa en el que reafirma que la detención obedece a motivos migratorios. También en redes sociales se pudo ver publicaciones de parte de Tatiana Gamboa donde indicaba que estaba arrestada. Se espera que la activista TICA la harán abordar en los próximos días un avión hacia Costa Rica. Y la Conferencia Episcopal de Panamá redoblará los esfuerzos para erradicar los casos de abuso sexual en las iglesias de ese país centroamericano. En un comunicado, los obispos panameños destacan que si se encuentra un caso de abuso sexual será afrontado con toda la seriedad como menciona la decisión del Papa Francisco. El presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá, el obispo Rafael Valdivieso, aseguró que la Iglesia panameña redoblará los esfuerzos para proteger la niñez aplicando todas las medidas preventivas necesarias para erradicar los abusos a menores. En un informe que emitió el 7 de junio de 2016, la Iglesia Católica de Panamá reveló que durante 10 años investigó 8 presuntos abusos sexuales de clérigos a menores de edad, hechos que ya prescribieron. Llegamos así al final de esta edición de Es Noticia Centroamérica. Recuerde que todas estas informaciones están disponibles en nuestras redes sociales y nuestro sitio de internet. Además que ahora usted puede disfrutar de este programa también a través de la cadena El Venezolano TV en Miami. Soy Eric Glisano y nos vemos en una próxima oportunidad.